Cinco días, una hora, diez minutos que no la veo Un reloj con todas las horas, yo puedo ir con mis dedos Todos los besos, que no cuido, y la nostalgia acumulada, acumulada Ya no sé hasta qué punto voy a aguantar Me estoy volviendo loco, de solo imaginar Y ella pensó que su corazón se estaba enamorando Y yo vivo día y noche recordando Porque sigo aquí esperando Oh, 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 oh Yo fui preguntar para ella, mi amor Si a danza da Maribel, ella tocó ¡Suscríbete al canal! 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 Vocês entenderam? Ay vida, despertar por la mañana Ay vida, en tus brazos otra vez Ay vida, en tus brazos otra vez Ay vida, tu mirada me enloquece Ay vida, en tus manos en mi pie Ay vida, despertar por la mañana Siempre a tu lado quiero Vivir mi vida, vivir mis sueños Que todo el mundo sepa Que es mi destino, que eres mi dueño Siempre a tu lado quiero Vivir mi vida, vivir mis sueños Que eres mi dueño Y si, que no daría Por tener tu sonrisa Junto a la mía, junto a la mía Amanecer contigo Es lo que pido, es lo que pido En tu cabeza